Vamos a ver, vamos a ver, tenga entendido, vámonos a la parte resolutiva en el artículo número 1, donde dice se autoriza durante este tiempo al infractor se le sancionará en caso de los accidentes de tránsito provocados por personas en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas o estupefacientes en lo que como resultado del mismo una o varias personas pierdan la vida además de la multa antes relacionada accesoriamente se cancelará la licencia de conducir de manera definitiva, aquí entonces especifica lo que decía Rina como ejemplo Pablo de que es únicamente cuando se compruebe de que es bajo los efectos del alcohol o cualquier otro estupefaciente Bueno, ahí está claro, bueno, pero que dicen los conductores sobre estas modificaciones, de esta posible modificación porque en este momento está presentando, todavía no se ha discutido pero podría haber alguna modificación Y lo que se quiere es evitar accidentes automovilísticos, ahora uno es conductor, uno es conductor, ningún conductor quiere cometer ni atropellar a nadie, ni matar a nadie, nadie quiere tener esa experiencia, nadie la quiere tener